Hoy vamos a hablar de la neutralidad de la red. Seguro que muchos de vosotros lo habéis oído alguna vez, pero algunos no sabéis de lo que estoy hablando y creo que es importante. La neutralidad de la red es uno de los principios básicos en los que se basa Internet desde su inicio. Se basa en que los proveedores dan acceso a contenidos sin privilegiar a unos por encima de otro. Es decir, trata por igual todas las máquinas conectadas y la información que transportan. Por ejemplo, si yo quiero transportar dos archivos de datos que pesan igual, mi proveedor de Internet debería de tratarlos de la misma manera, sin que importe su origen. ¿Y por qué es importante la neutralidad de la red? Porque garantiza la igualdad de acceso a los contenidos. No hay contenidos de primera y de segunda, no hay contenidos que viajan en business y contenidos en clase turista. Y de alguna manera también preserva la privacidad, ya que para discriminar, los proveedores de acceso deberían de acceder a nuestros datos para saber quién se conecta y desde dónde. Pero ahora mismo la neutralidad de la red está en peligro, ya que algunos países han empezado a legislar sobre ello. Y ya sabemos qué pasa cuando la ley toca a la tecnología y a los usuarios, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país. En Estados Unidos ha generado un gran debate, y digo gran con todas las mayúsculas. Todo se encendió en abril cuando la FSC preparó una nueva versión de las reglas que van en contra de la neutralidad de la red y que permiten la existencia de vías rápidas para cierto tráfico de Internet. La EFF, la Electronic Frontier Foundation, incluso le pidió que abandonara la idea de permitir la discriminación de tráfico en Internet, porque las implicaciones de estas nuevas reglas podrían llegar a afectar la libertad de expresión o la innovación en la red. ¿Y cómo puede afectar? Si tú no pagas más, Internet va más lento. Y eso ya pasa en España. Por ejemplo, en las tarifas de datos móviles, donde si tú pagas el 3G, 4G o una tarifa de datos más ancha, entonces Internet te va más rápido. Pero aquí veo que siempre somos de quejarnos poco. ¿Os acordáis cuando al principio no nos quejábamos porque no nos dejaban hacer tethering o usar voz IP? ¡Jo, qué tiempos! Nosotros aceptamos que la neutralidad de la red terminaba en las conexiones domésticas, pero que Internet en el móvil ya era un lujo suficiente como para protestar. Por otro lado, está el tema de las grandes empresas que son muy amigas de las operadoras. Casualmente se me ocurre que el P2P empiece a ir muy lento y que si quieres comprar una peli por Netflix, en cambio, te vaya muy rápido. Es decir, solo podrás ver cosas en condiciones si un puñado de empresas uberpoderosas lo aprueba antes. ¿Y el gobierno no debería de estar protegiendo nuestros intereses? Bueno, eso sería para otro vídeo. Este era solo para poner los puntos sobre las IES. Y si crees que esto es importante, comenta, dale al like y sobre todo, comparte. Gracias. Gracias por ver el video.